Material escolar, uniformidad, comedor o transporte. La educación es un gasto tan necesario como señalado en el ámbito familiar. Y en este sentido, el Ayuntamiento de Torremolinos ofrecerá una cobertura en ese desembolso económico y doméstico al que hay que hacer frente durante el periodo de la escolarización de los hijos. Así, desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento, se ha anunciado que se tramitará, entre los días 15 y 26 del próximo mes de junio, todas las solicitudes para optar a la ayuda al estudio a todos los vecinos que, acreditando el empadronamiento en el municipio con al menos dos años de antigüedad, tengan hijos que cursen segundo grado de infantil, es decir, de tres, cuatro y cinco años, y que no tengan contraída deuda alguna con el Ayuntamiento.